Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Mira, estoy por aquí, por los lados de Pamplona. Gracias a Dios, vamos echándole hola, pues. Cada día más cerca. Primero que no hay que decirte que te extraño mucho y que, bueno, mi hija, mi mamá y tú son los que me dan fuerza para seguir, pues. Si puedes, mami, por favor, dile a Erika o a la jefa que se comuniquen con mi hermana, si sea por Facebook, porque mi mamá no tiene teléfono. Y que le digan que estoy bien, pues. Que ya, creo que voy más de la mitad. Y que ver, que tener por aquí es otro mundo. Pero bueno, para ustedes, pues. Cuídate mucho, me mando muchos besos. Saludos por allá. Chao. Yo soy maestra. No tengo trabajo. Yo estaba en una clase y los niños ya se desmayaban en la escuela. Se les podía morir al bebé. Y todo. Y los tratamientos del paludismo también es horrible. No tiene una alimentación como tal para su embarazo porque no se puede. Aparte que no hay demasiado, demasiado caro. Horrible. De Saravena, empecé el camino. Y aquí estoy. Estoy luchando aquí. Aquí ya llevo anoche, me tocó dormir en la calle. Un frío terrible hacia aquí. Demasiado terrible. Y, pues, bueno. Y que las gracias a la señora Marta, pues. Me voy a quedar ahí en el alojo. Y hasta mañana temprano, que si Dios quiere. Y con el favor de Dios, mañana todo nos va a salir bien. Y bueno, nos arrancaremos para Bucaramanga. Es el lugar donde nosotros guardábamos el vehículo. Es grande. Caen más o menos 20, 30 personas. He improvisado un albergue. Allí, pues, por lo menos no se mojan y no vermen a la interferencia. No, 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 no. Me gustaría que en Cúcuta se implementaran unas vallas como las que han hecho personas de la sociedad civil, como estas, donde informen el clima, cómo es el páramo y todo. La gente llega con ropita muy sencilla. Aquí mismo, en Pamplona, la gente está sufriendo de hipotermia. Lo único que hace tres semanas está accionando fijo es la Cruz Roja, que está atendiendo a las personas y le está dando algunos medicamentos. Se estuvo hablando con la Cruz Roja Internacional. Yo expuse toda esta problemática en el Consejo. No han habido soluciones. Por ahí solo las personas que, humanamente, yo les exponía en el Consejo que no es necesario tener dinero. Es tener como la voluntad y unir esfuerzos. Yo decía que uniéramos un frente común. No. 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 9 de grado de temperatura de día, 0 de noche. Viajes de la nevera, 15 kilómetros de Berlín, 3.378, 8 de altura, menos 0 grados centígrados. Pasar el párrafo preferiblemente en transporte vehicular. Las condiciones que han llegado, los últimos que he atendido, los pies demasiado rotos, heridas, fracturas, principios de 15. He atendido gente con principios hipotérmicos, de hipotermia, porque son personas que vienen de clima caliente y les afectan. Aquí por lo menos yo tengo acetaminofén, tengo antibióticos, tengo para los hongos, quemaduras del sol, tengo yodo, tengo solución, tengo para los gases gástricos. Eso me lo colaboró Cruz Roja. Y mi país se está muriendo de hambre. O sea, no es justo que mi gente tenga que emigrar hacia otro país. Mis hijos y yo entramos por la trocha, donde fue bastante fuerte. Nos cobraron 60 mil pesos para poder entrar. Por arriba, por el puente, los guardias tratan mal a los venezolanos, los caen a patadas, los caen a golpes. Bastante difícil porque el coyote me quitó a mi hijo. Me lo confundió con un colombiano más. Y tuve que mostrarle los papeles de que se identificaba que era mi hijo y hijo de mi esposo que me estaba esperando del otro lado de la trocha para que me lo pudieran entregar. Bueno, caminamos, sí, más o menos tres horas. Descansamos media hora, una hora. Después continuamos. Y bueno, lo que nos trae más cansados es la maleta. Si yo hubiese sabido que yo iba a pasar por esta, me vengo con un pantalón y una franela y bueno. ¿Qué es lo más difícil de todo este trayecto? Lo recuerdo. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Cuándo va caminando? Todo. Mi patria, todo. Yo dejo a mi mamá. ¿Qué es lo que más me duele? Ella no sabe que vengo caminando. Subí de la bomba como dos kilómetros más arriba y me devolví otra vez por el frío y la broma y yo sufro diasmo. Entonces yo no iba a pasar ese páramo caminando. Eso es embuste. Ya como me habían dicho que se habían quedado dos señores muertos allá por el frío congelado. Los policías nos robaron en San Carlos antes de salir. Ya nos robaron. Pero nos dieron la cola hasta San Cristóbal. En San Cristóbal, el primo mío quedó con unos reales y pagó la buseta hasta San Antonio. Y de ahí pagamos la trocha para pasar para acá, para Colombia. Pagamos 100 mil pesos y una máquina afeitada y un secador de pelo. Nosotros nos hemos bañado. Desde que salimos de una agencia bañado. Hemos caminado sin bañarnos, sin nada, hasta llegar al destino que podamos asearnos. ¿Cómo han hecho, por ejemplo, cuando ha llovido? ¿Se esperan a que se saque la ropa o les toca seguir así? ¿Seguimos caminando? Seguimos así, mojados, caminando. En donde encontramos un refugio, ahí nos escampamos y vaina. Nosotros lo conocimos en Cúcuta, Haití, el vino y agarro. Y no hay experiencia que aquí vaya a pagar el bubi, pero no vayan a vernos aquí. Y no vino más. Nos llevó los panes, las chupetas, todas. La comida, las chupetas, todo. Menos mal que lo que hemos conseguido y en la calle nos han ayudado. Hemos conseguido mucha gente buena en el camino. Estamos agradecidos, estamos agradecidos con ese cuerpo de gente que nos ha ayudado. Los colombianos y el pueblo que nos han ayudado. Todos los días le pido a él, todos los días oro, rezo, todos los días leo la Biblia, yo cargo una Biblia. Mi meta es trabajar para sacar a mi familia adelante, mi papá, mi mamá, mi hija. Que yo le digo a los otros venezolanos que si se quieren venir, que le hagan. Que la mayor suerte, conféen en Dios primeramente y que se vengan. Que den solo a Maduro por allá porque atrapa a otro país, no va a robar ni hacer maldades. La vía aquí en Pamplona le prestan ayuda y todo, no lo van a dejar morir de hambre, ni de frío, ni de nada. Nos han ayudado, me regalaron unas chancliticas, porque las que traía, me dejaron aquí en camino. Bueno, yo soy uno de esos que de verdad, y el compañero también que se siente un poco mal. Pero ahí vamos, para adelante, algún día saldremos a flote. Me he sentido al borde, de reventado, o sea, de llorar y llorar y llorar, pero no puedo, no puedo. Porque si yo caigo en depresión, olvídelo. En este día vamos unos ganando el ligno, vamos echando bromas mucho, echando bromas, porque así es venezolano, pues. A pesar de las tragedias y todo, siempre agarramos todo momento para echar bromas. De ahí agarramos, nos agarramos, nos sorreímos y seguimos, agarramos fuerza y seguimos.